Vitigudino, en plena guerra civil española viene al mundo Santiago, el sexto hijo de Filomena Sánchez y Baltasar Martín. Eran las ocho de la tarde. El machorro, que así se conocía en el pueblo a Baltasar Martín, era dueño de un modesto taller de carros de labor. Ser torero es ya una irrefrenable vocación, labrada entre los trigales encendidos por el sol, meditada entre los toros bravos de aquel campo charro, tantas veces recorrido. Cuando Santiago se la comunica a su padre, éste responde, no me opondré, pero supongo que querrá ser de los buenos, y sobre todo, que a las duras y las maduras, sea su nombre. Plaza de las Ventas. Las cuadrillas hacen el paseo entre los aplausos de los espectadores. El Viti toma la alternativa y es Gregorio Sánchez su padrino. Demuestra su dominio toreando al natural. Entra a matar limpiamente y gana el supremo galardón. Gracias. 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 Ortega y Gasset deja dicho, toro y torero constituyen lo que los matemáticos llaman un grupo de transformación. Gracias.